Hoy me animaría a decir que todos tuvieron aumento en un rango, sí dispar, hay desde un 7% en lo que hace de mediados de junio en adelante, a un 25%. En el caso de los commodities, o derivados de ellos, como el pan, harinas, aceite, o café, han aumentado en un extremo del 25% en promedio. Y hay otras empresas que han tenido un comportamiento, por ejemplo, gaseosas, han aumentado alrededor de un 6%, panes envasados un 10%, y el rango lo que sí es que se considera que hasta más o menos a fines de junio, principio de julio, se van a desarrollar los aumentos totales de la devaluación. Que, bueno, si uno mide de principio de año la fecha, la inflación en alimentos, para ese momento va a estar alrededor de un 25%, digamos que es un número muy alto, considerando que son de 5 meses a 6 meses, los primeros 6 meses del año. Teniendo en cuenta este contexto y pensando sobre todo que estamos hablando de alimentos, ¿ha caído el consumo? ¿La gente sigue eligiendo marcas alternativas, menor cantidad de productos a comprar? Sí, marcas alternativas, segundas marcas, productos de menor valor absoluto, estamos hablando de cambiar quesos o fiambres o vinos por fideos, polenta, arroz, que tiene otro valor y también la retracción. Uno ve expresado también cuestiones psicológicas que tienen que ver a partir del llamado al Fondo Monetario Internacional, hay sectores que retrajeron el consumo, no sólo aquellos que no le alcanza el sueldo, sino algunos sectores medios, donde perciben una situación de empeoramiento de su condición económica en el día a día y por lo tanto han retraído las compras.